¡Uy, uy, uy! El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, le trae naranjas, le trae manzanas Cuando regresa viene cansado, viene estropeado, se echa a dormir enseguida Pero el joven se va de fiesta, no le trae nada A medianoche viene borracho, como es muy macho, apenas llega Él levantando la cortina, así Esta muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo la lleva al cine, si va a una fiesta, también la lleva Si toma un trago, viene mareado Cuando regresa, se echa a dormir enseguida Pero el joven, a lo contrario, si va a la fiesta, nunca la lleva Como es muchacho, se siente macho y apenas llega Él levantando la cortina, ¡ay! Levantando la cortina Levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Levantando la cortina Levantando la cortina Ay, él levantando la cortina Levantando la cortina Ay, él 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 levantando la cortina Gracias por ver el video.